Mira, Sareno querido, que pregona tus amores Mira, Sareno querido, que pregona tus amores Regálanos tus bendiciones, que con el alma te lo pido Regálanos tus bendiciones, que con el alma te lo pido Mira, Sareno bendito, Mira, Sareno bendito, que era tu pueblo te pido Mira, Sareno del alma, Mira, Sareno querido Mira, Sareno bendito, Mira, Sareno bendito, que era tu pueblo te pido Mira, Sareno del alma, Mira, Sareno querido Gracias por ver el video